Música Nosotros todos los años venimos trabajando con la gente del municipio para hacer la desinfección y de esa manera lograr la plaga de cucarachas como también ha habido chinches en algunos casos pero eso ya se tienen que dirigir directamente al municipio cuando tienen chinches porque eso lo autoriza una trabajadora social esto es un tema porque tienen que ir a desarrollo que los autoricen volver al área de saneamiento de la municipalidad y de esa manera pueden entrar y si no le sale 3 mil pesos al vecino entonces la Unión Vecinal lo que hace es juntar la plata la pone el mismo vecino y el municipio lo único que hace es poner las mochilas y el personal de esa manera la jefa de manzana van acompañando se hace un previo trabajo antes se le pregunta quién lo quiere hacer o quién lo puede hacer porque sale muy caro el líquido un buen líquido y ahí se va haciendo se le avisa a la gente que ya está el líquido y entonces viene el personal y va acompañado con la misma jefa de manzana y hacen la desinfección en las casas que corresponden sin embargo la Avenue yo a a si a 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